¿Cómo levantar una queja en Soy Usuario? ¿Quieres levantar una inconformidad? Es muy sencillo. Ingresa a www.soyusuario.ift.org.mx Y sigue los cuatro pasos que te presentamos a continuación. Paso 1. Registro. Haz clic en la sección Nuevos Usuarios. Ingresa toda la información que se te pide en los campos correspondientes. Algunos datos se capturarán de forma automática. Consulta la leyenda de privacidad y selecciona la casilla donde aceptas el contenido. Y haz clic en Registrar. El sistema te enviará la confirmación de tu registro al correo electrónico que indicaste previamente. En el correo recibido, ve a tu buzón de correo electrónico y busca el remitente Soy Usuario. Haz clic en la liga para regresar al portal y confirmar tu registro. Paso 2. Captura tu inconformidad. Ingresa al portal y captura tu usuario y contraseña. En el menú, selecciona Captura tu inconformidad. Indica el servicio que deseas reportar. Si deseas usar los datos antes capturados, haz clic en la casilla o ingresa Información adicional. Para recibir notificaciones gratuitas vía mensaje de texto SMS, consulta los términos y condiciones e ingresa tu número telefónico. De manera opcional, adjunta los documentos relacionados con la titularidad del servicio. Haz clic en Siguiente. Ingresa todos los datos que se te piden y posteriormente describe tu inconformidad. Consulta la leyenda de privacidad y acepta el contenido. Ingresa los datos adicionales y haz clic en Captcha. Si deseas, puedes adjuntar los documentos que sustentan la inconformidad de tu servicio de telecomunicaciones. Haz clic en Siguiente. Finalmente aparecerá una notificación. Eso significa que tu inconformidad ha sido enviada exitosamente. Paso 3. Seguimiento. Una vez enviada tu inconformidad, el proveedor tiene un plazo de 15 días hábiles para contactarte y ofrecerte una solución. Para conocer el estatus de tu inconformidad, en el menú de Inicio selecciona la opción Histórico. Posteriormente, ubica el folio de tu inconformidad. Da clic en Abrir y podrás revisar los mensajes de tu proveedor o, en su caso, proporcionar datos adicionales. Paso 4. Resolución y calificación. Cuando tu proveedor te haya enviado la respuesta final, indica si estás de acuerdo con la atención del proveedor o si deseas dirigir tu inconformidad a Profeco. ¡Listo! Ejerce tus derechos en Soy Usuario. Recuerda, es muy importante calificar siempre la inconformidad que hayas registrado, una vez que ésta sea resuelta, con la finalidad de brindar retroalimentación al servicio de Soy Usuario. ¡Gracias! Recuerda, es muy importante calificar siempre la oportunidad de estos tiempos.